Y muy buenas a todos juntos y bienvenidos a otro episodio del canal Vamos a jugar a Dofus, vale, es un juego de Ankama Games Que son los mismos que hicieron el Dofus, el Wakfu, el Dofus Arena, el Islands of Wakfu y el Wakfu Les Guardians, vale El, el, lo estaba mirando, vale, porque son nombres tan concretos, vale, que se me van casi siempre Vale, pero el Dofus Arena si lo subimos al canal, me gustó mucho, sobre todo la estética Y bueno, pues hasta donde he podido ver el juego es un poco similar, vale ¿Qué diferencia hay entre este y esta? Bueno, son simplemente los nombres, ¿no? Vale, si es el vídeo de este operativo, a mí me vale Vale, como veis tenemos un montonazo de personajes, vale Y vamos a mirar simplemente desde arriba, maestro del tiempo, experto en explosivos, brujo silvestre, creador de portales, camorrista sediento, guerrero lunático, mago elementalista, protector, tecnomago, luchador imprevisible Cazador de tesoros, asesino, invocador de criaturas, curandero, berserker, arquero y guerrero temerario, vale Yo creo que vamos a hacer El asesino este mola, eh Ir ahí con un huesitos Why not Y el guerrero lunático, este es que no me gusta mucho porque me recuerda, me recuerda a la máscara de, ah, de como se llamaba, en One Piece, de, me saldrá el nombre en algún momento Esto es un panda, tío, no me apetece llevar un panda Esta, no sé, da así como un poquito de miedito, ¿no? Así de verla Esto es como una lechuga, tío, no, no sé, no lo veo Este mola también Pero eso de que sea con, con explosivos y tal, no, no creéis que me termina de molar Y este es como si fuera, como si fuera el de los elementos, el, el de la película, no me acuerdo del mismo nombre Madre mía, este es el maestro Mutenroy Uy, este mola, eh, el cazador de tesoros Restan puntos de movimiento, puntos de acción, alcance, a distancia Envocan una pala para empujar a los enemigos Bueno Esto es como un gato No me interesa llevar un gato, la verdad El curandero es un murciélago con aspiración de ser un hombre Este no sé Es un berserker normal y corriente, no, o sea, estos son de daño en plan a tostrozo El arquero mola, pero yo que sé, es que es un Legolas, eh, de aquella manera Y esto que es como una especie de, de templario, ¿no? Hombre, el templario tiene, tiene buena pinta Vamos a intentar, cuanto más hacia la derecha, más complicado, ¿no? Efectivamente Vamos a intentar coger entonces uno de los del principio El invocador de criaturas, por ejemplo, podría ser No sé, es un gato, tío Me voy a quedar con un asesino, a tomar por saco Vamos a elegir esta clase y vamos pa'lante Vale, eh, podemos escoger como, como lo queremos, ¿no? Vamos a ver Esto parece un alien, tío Es demasiado calavera, ¿no? Casi que me gusta esta Tiene así como cara de cabreado, ¿no? Porque aquí no se le ve nada Aquí parece que tiene como tumorcito, ¿sabes? O sea, tampoco me mola mucho Aquí son los mismos tumorcitos, pero cabreado Es como que las líneas de abajo son todos cabreados Y los de arriba son felices, ¿lo veis? Es realmente lo que se diferencia ¿Veis? Porque este es así como cabreado y tal Bueno, pues vamos a poner la capucha cabreada Los colores me gustan realmente, los colores estos O sea, no me haría falta modificar mucho Bueno, podemos dar así como un tonito un poquito más oscuro A ver ¿Lo podemos hacer? Oh, bueno Espérate, espérate, espérate Que a lo mejor me lío al final, ¿eh? Espérate tú Que a lo mejor me lío yo ahora a darle color a esto A ver La capa la quiero muy oscurita, tío Una cosita tal que así Me parece muy fina Vale, estos serían los guantes Los guantes me parece bien que estén en ese color O rojo Rojo, tío Rojo mola Y esto por último que son Los pantacas, ¿no? Los pantacas Y no sé si las botas también Vale, lo podemos poner Una cosita así Intermedia Vale Y este se va a llamar Master Timinium Youtube El nombre de personaje que has escrito no es válido Solo se puede poner mayúscula en dos casos En la primera letra de tu nombre Y detrás de un guión, ¿vale? Entonces esta de la tengo que quitar Y esta de aquí Lo tengo que quitar Jugar Vale, como os dije No me gustaba lo de poner Youtube En... En... En los personajes, ¿no? Pero... Pero he llegado a una conclusión Bienvenida, joven alma Bienvenida al mundo de los doce Un mundo abasible Protegido por doce dioses Yo tenía nueve Tierra de leyenda En la que reina la magia de los dofus Seis huevos de dragón Símbolo de poder Y portadores de esperanza Hasta aquel terrible día En el que fueron robados Desde entonces no hay paz Los monstruos y los elementos han enloquecido Ha llegado la hora Tu destino te lleva a Incarna Descubre el mundo Ve al encuentro de preciados aliados Encuentra los doceos Conviértete en un héroe Y entra en la leyenda Es muy waifu todo Mola Hola, me llamo Yoris Yurgen Y te voy a acompañar ahora que estás empezando Vale, desplazamiento por el mapa Click, ¿no? Yoris Habla con el personaje Te doy la bienvenida al templo celeste de Incarna Te propongo un cursillo acelerado Para iniciarte en la vida del aventurero Vale, lo típico Tío, sigo sin acordarme del nombre El valeroso El guerrero de los mares Usopp Por fin Vale, quiero continuar mi instrucción Vale Es movimiento libre De verdad A ver, inventario Vamos a equiparnos este anillo Que como vemos es lo Es lo básico, ¿no? ¿Y ahora qué? Vale Vamos a crear un nuevo set personalizado ¿No? ¿Y ahora qué? Ah, no Que lo cierre Vale, 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 vale De serio Vale, ¿ahora qué? Para cambiar de mapa Pantalla Haz clic en uno Lo por desde la pantalla Vale Vamos a venirnos para acá Vale, es un movimiento un poco extraño, ¿eh? Haz clic en el espantapájaros Para lanzar un combate Vale Vale Haz clic en una casilla Me voy a ir para atrás, ¿vale? Es que no sé exactamente todavía si este ataca a rango O como ataca Desplazarse durante el combate Vale Vamos a desplazarnos Aquí Por ejemplo Utilizar un hechizo ¿Vale? Engaño Puñetazo Trampa Invisibilidad ¿Qué hace esto? Causa daños de tierra Vale Se hace Ah, vale No llega Y un puñetazo Evidentemente de ahí no llego, ¿no? Trampa No Invisibilidad Vale Vuelve invisible Me parece muy bien Ha valido de mucho este turno, ¿eh? Ojo que se mueve el espantapájaros, ¿eh? Ojo, ojo, ojo Vale, hay que ganar el combate, ¿no? Técnicamente, según esto Así que Vamos a acercarnos A A donde podemos atacarle Joder, no podemos atacarle, tío Y esto Vale, vamos a poner ahí la trampa Si acaso le da por ir hacia allá, ¿vale? Terminamos el turno Tío, que se pira Que se pira, pero muy vasto, ¿no? A ver Ahora, ¿qué pasa? ¿Yo no puedo ir hacia adelante o qué? Tengo que hacer este medio caminito Tío, desde ahí no puedo hacer nada Trampa Yo qué sé Ponme una trampa aquí Por si le da por venir Vale, terminamos el turno Chacho, que se va Que se va Venga, a ver Vamos para adelante Todo lo que podamos Desde aquí no puedo atacarle, ¿verdad? Sigue fuera de rango Ahora vuelve Muy bien Muy bien Pues venga Vamos a meterle con lo del tema este Ahí, perfecto Y Nos vamos a venir un poquito para atrás Para que venga él Ven, ven, ven Ven, que te voy a dar un susto Ahora le volvemos a meter Otra vez Nos vamos a meter un poquito para acá No, no creo que pise esto Pero bueno Vamos a intentarlo Uh, muy cerca está ya Are you ready to die? Hostia, esperate Un insta kill de estos, ¿no? Vale, vale, vale Es un poco raro lo de combate así, ¿eh? Pero bueno Bonito combate Creo que puedes batirte contra un enemigo Más fuerte Venga, sí A por el próximo adversario Eh Sí, a por el próximo adversario Ya Ya hemos hablado sobre esto Campeón ¿Qué tengo? ¿Ojetos para equiparme? ¿Qué tengo para equiparme? Uh, espérate Doble click Y se va equipando Sí, maravilloso Oh, me encanta lo de Que se vea Lo que se vean los objetos, ¿eh? Eso me parece maravilloso Venga, vamos a la siguiente área Y aquí tenemos Al lupus mínimus Vale Lupus mínimus Nos vamos a quedar aquí Trampa Aquí delante Perfecto ¿Y le puedo atacar? No, no le puedo atacar Desde esta distancia, ¿verdad? Y me lancé invisibilidad Why not Terminamos el 2, ¿no? Ahora se va, tío Claro A lo mejor se va Porque soy invisible Puede que tenga algo que ver Dios, no te vayas tan largo Eso Me está tocando un poco la moral Eso de que se vayas tan Tan largo Míralo Pero ¿dónde vas? Un campeón Que se supone Que tenemos que luchar Uno contra el otro A ver ¿Desde aquí lo alcanzan? Es que no lo alcanzan, tío Es que está en parda Ahora es cuando viene, ¿no? Muy bien Engaño Vale No soy capaz de alcanzarlo ¿Verdad? Vale Podemos hacer una cosa Vamos a meter aquí La trampa Nos vamos a mover Una casilla Para adelante Vale Como se hizo normal He caído en mi propia trampa No, ya ves tú, tío Vete Vete ¿No puedes ir para atrás? Sí puedes ir para atrás, ¿no? Venga, termina el turno Anda Que vaya turnito has hecho, ¿eh? Vaya turnito bueno No puedo ponerle ahora la trampa Justo debajo de él Claro Vamos a meterle Y vamos para atrás No puedo moverme ahora, ¿no? Ya me he movido Maravilla Espérate que a lo mejor A lo mejor no me puedo mover Más de una casilla No te lo pierdas Y para colmo Creo que cada vez que me muevo Me hago daño No me queda ya poca vida, tío Porque vamos Me está haciendo un 8 Vale ¿Podemos hacerle algo mal? ¿Le podemos pegar un golpe? Así de puño seco No, ¿verdad? Madre de Dios Que al final me va a comer la moral este hombre Menos mal Vale, ya estamos recuperando un poquito de vida Recupera, recupera Sin miedo Es un poco raro, ¿eh? Un comienzo muy prometedor Desde luego sígueme Y te llevaré a otra parte del templo Vale Hombre, hemos subido de nivel Míralo ahí Animación chula Vale Para convertirte en un héroe Es mejor tener la fuerza divina Cubriéndote las espaldas Antes de que prosigas ¿Qué te parece si te ganas El favor de los dioses? Hombre, me apunto, por favor Vas a crear un objeto sagrado Que le dará vidilla a tus aventuras Sube las escaleras Y habla con el maestro Curro Te espero en la sala de los oficios Si te llamas Curro ¿Y ahora qué? ¿Serás tú quien vele por los Dofus? El tiempo lo dirá Quiero salir del templo Deberías terminar tu aprendizaje Eh... Venga Vale, tienes razón Me quedo Vamos a subir Vale, sí que parece que tiene Un poco como de movimiento libre, ¿no? O algo así Eh... 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 Está como en pausa esto O qué O qué le pasa Tío, no puedo hacer click En ningún lado Eh... Guay Guay Déjame... Calidad flash No me deja moerme No sé dónde está el personaje Tío, o sea No sé si puedo moverlo con esto O algo No Esto es maravilloso Esperad un segundo, ¿vale? Voy fuera Y vuelvo a entrar Y vuelvo a entrar Vale, ya está Eh... No sé por qué no No había cargado nada de esto ¿Vale? Saludo joven Estoy aquí para enseñarte Las nociones básicas de los oficios Los mejores héroes Suelen ser también Fantásticos artesanos No hay mejor espada Que la que uno forja Con sus propias manos Hay muchas profesiones Que te permitirán Alardear de habilidades Pero habrá que empezar Por algún sitio ¿Por qué no creas un ídolo? ¿Cómo va eso? Los dioses enseñarán A los doceros A crear estatuillas mágicas A partir de recursos naturales Fabricar tu primer ídolo Es fácil Reúne los materiales necesarios Y después usa el taller Para montarlos ¿Vale? Necesitas trigo Fresno Hierro Ortiga Y un gobio recién pescado En esta sala Hallarás todo lo que necesitas ¿Vale? Pues vamos a explorar entonces A ver Trigo ¿Vale? Es una forma diferente de farmeo Pero ya sabéis de lo que va esto Hierro O sea Llevo todo tipo de herramientas Y no lo sabía Maravilloso Vamos a talar también un árbol ¿Por qué? Porque somos los putos Vamos O sea Lo mismo te ciego eso Que te podo aquí Es maravilloso ¿Y ahora qué? También me va a salir una caña ¿Verdad? Claro que sí Hombre ¿Por qué? Porque somos la leche Así de sencillo ¿Y ahora qué? Vamos a fabricar todo Tío Es increíble esto Vale Aquí tenemos Un dinamo menor ¿No? Vale Es como un koala Mezclado con rata Tío Fusionar ¿Vale? Ya tenemos el objeto El prototipo Aceptar todo ¿Vale? Ya está Ahora podemos cerrar esto ¿No? Me imagino Vale Has trabajado muy bien Master Time Minion YouTube Enseñale el ídolo a Lloris Te espera fuera de la sala Vale Venga Vamos para afuera Vale Esta vez se ha cargado bien Derrochas talento El ídolo que has fabricado Es perfecto Para poner a prueba su poder Se impone una sesión de entrenamiento Vale He avisado al maestro Darmaz Que te espera En la sala de combate Sube las escaleras Y muestrale a los dioses De que eres capaz Vale Vamos para arriba A ver si lo tenemos suerte Vale Ha cargado bien Perfecto Trigre Lindre Madre mía Eres Master Time Minion YouTube ¿Verdad? Te estaba esperando Recuerda que los dioses No se observan Inventaron los ídolos Para poner a prueba La valentía De sus leales súbditos El poder que contienen Estas tres tatuillas Puede transformar Una escarabuza De la nada En la más épica De las batallas Un aventurero que lucha Usando un ídolo Tendrá más dificultades Para derrotar A sus enemigos Pero si lo consigue Las recompensas Se equivaldrán Al reto superado O sea Si llevo un ídolo Es peor No entiendo por qué Eso ya lo veremos Comienza derrotando A un Tigre Lindre Celeste Con tu arma Y tus hechitas Sin usar un ídolo Así veré Si eres lo bastante fuerte Como para enfrentarte A un enemigo En condiciones más complicadas Vale Pues venga Vamos a darnos de leche Contra el Tigre Lindre Este Es como un gato Tío Borracho Vale ¿Dónde vamos a empezar? Pues deberíamos empezar En esta esquinita de aquí Listo Vale Y ahora Vamos a ponerle Aquí la trampa Ya está Perfecto Me parece bien este turno Me ha esquivado Pero delto El putas ¿Sabes? Vale Venga A ver Tengo para darte Tengo para darte ¿Y ahora qué? No Vamos a meter Aquí detrás ¿Verdad? Venga Ven Ven Chichi cabrones Macho Como odio a los enemigos Cuando me hacen estas cosas Tío Vamos a ver Desde aquí le puedo dar ¿No? No puedo darle Pues venga Vamos a ponerle Otro trampucio Aquí En alguna tendrás Que caer machote Dios Es que no vale Se lo sabe ¿Le doy? No le doy Vale Vamos a movernos Una casilla ¿Por qué no llega ahí? Mi no entender Bueno Vamos a ponerle esto aquí Vale Ya está Si te quieres acercar Ya sabes lo que te toca Maginote El problema es que ahora Las trampas funcionan también Para mí Pero digo yo Que si me pongo aquí Le podré dar ¿No? Pues no lo puedo dar Terminemos el turno Venga Tío Y desde ahí me puedo atacar Esto es Esto es muy mierda ¿Eh? Venga Vamos a darle ahí un poco Y ahora Ahí Vale Perfecto ¿Qué pasa? De pronto Corre Que se las pela Venga a ver Vamos por allá Desde aquí Claro No lo alcanzo Ahora va a venir Y me va a dar Esto es muy Es muy indignante Que lo sepáis Mira que eso Está tope de vida El cabrón Y ahí en esa misma casilla No se lo puedo poner ¿Verdad? Que venga él Ya está A ver No lo alcanzo ¿No? Claro que no Pues pone ahí Otro trampa Ay Dios mío Tengo todo lleno de trampas Pero cada vez se me acerca por aquí Y me revienta Maravilloso Y encima entonces retira 10 de 10 Y caigo yo En mi propia trampa ¿Por qué? Ay Si se intenta mover ¿Para qué se va a intentar mover? Si estoy delante de él Me voy a poner invisibilidad Me voy a poner invisibilidad Vamos a venir por aquí A por él Vamos a ponerle eso ahí Ahí lo tenemos encerrado Pero tío ¿Por qué me ve? No lo entiendo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién le han dado Al bicho este? Que es capaz de saber Hasta dónde estoy No, no, no Métele Métele ahí Un fuerte flojo Estoy en la mierda O sea Me va a reventar ¿Me puedo alejar? No me puedo alejar ¿Verdad? Métele ahí otra trampa Tío, yo que sé Por lo menos que no salga de ahí Esperamos Es que Como se me acerque Me revienta Venga, vale Ya está Ya está Con esta terminamos Maravilloso Joder Menos mal Tío, de verdad Que me revientan De una forma muy vasta Te has desenvuelto bien Que va Ahora toca darle Algo de emoción Al asunto Esta vez Equípate con un ídolo Y vuelve a derrotar Al tigre lindre En esta ocasión El espíritu felino Te lo pondrá más difícil Pero un combate fácil No conlleva gloria alguna ¿Cómo se activa? No podría ser más fácil Revisa tu colección de ídolos Y selecciona el que quieras Espero que te hayas acordado De traer uno Ah, y un consejo Espera un poco Antes de iniciar hostilidades Si no estás en mejor forma No, estoy en la mierda La verdad A ver Ídolos Con la E Vamos a activarlo Vale, correcto Esto es lo que se supone Que es el Grimorio ¿No? Vale ¿Ya tenemos toda la vida? Tenemos toda la vida Venga, pues vamos a ver Vamos a atacarlo Con el poder Este Raruno Vamos a empezar desde aquí Listo Llego Venga Pues métele Y ahora Vuelve Invisible Terminamos turno Se cura y se pira 10 de 10 Venga Vamos a ir para allá ¿Por qué no llego ahí, tío? Venga Ponle por aquí Una trampa Yo que sé Ahí Vale Creo que tiene color Pichándola Ahí estamos Perfecto ¿Y ahora por qué me ve, tío? No lo entiendo De verdad Prometo que no entiendo Algunas cosas de ese tipo Vale Se me ha ido la invisibilidad No puedo utilizarla de nuevo, ¿verdad? Vale Pero podemos Invitarle A que se coma una trampa Múmete No se mueve No se mueve el puta ¿Cómo se lo sabe? Vale Pero esta vez se me está dando Bastante Pero bastante mejor que antes Espérate que lo voy a rematar Interde Ya estamos Perfecto Hostia, se me ha dado mucho mejor, ¿eh? Ya me voy entrando O sea, que realmente Lo del tema ese de De lo de Uy, ¿y esto qué es? Miaucróbata Vale, maravilloso Parece que te sabe defender ¿Ya has podido constatar Que el ídolo No te ha facilitado La labor Claro, tío Si ha sido más fácil Cuando entres en combate Podrás elegir Si usar la estatuilla O la dejas a un lado Eres prudente O te gusta vivir al límite Tú decides Al fin y al cabo Somos dueños de nuestro destino Los utilizaré con sensatez Durante tus aventuras A menudo tendrás que enfrentarte A varios enemigos a la vez Para completar tu entrenamiento Vuelve a luchar Contra el tigre El indre Usando el ídolo Pero cuidado Esta vez el monstruo No estará solo Vale Pues venga Vamos a por él Vale Tenemos dos Yo creo que me voy a poner Aquí Para empezar Vamos a lanzar Primero aquí uno Aquí otro Y no me queda No me queda para poder utilizar La invisibilidad ¿No? Bueno No pasa nada Me van a dar unos diez ¿Vale? Pero ya ves Aún no lo tengo ya en la mierda ¿Eh? Vale Espérate Espérate Este Va a besar suelo ya Perfecto Y ahora vamos a por el otro Al otro Yo creo que le vamos a poner Una tranquita por aquí Para que se tenga que mover Hacia aquella zona Y yo Me voy a venir Aquí Vale Huyes ¿No? Muy bien Me parece sensato Puedo poner Vale Vamos a poner otra por ahí Aquí creo que me estoy complicando Un poco de resistencia No Bien Perfecto Te pillé Te pillé maestro Espérate Que te vas a comer otra Vale Y ahora me voy a poner Invisibilidad Y vamos a acercarnos Todo lo que podamos Hasta ahí Y ya no le puedo atacar ¿Verdad? No Ya no me dejan atacar Vale Terminamos turno No me ha dado Vale Metámosle pues Venga Está cayendo Está cayendo Trampita por allí Para que se tenga que hacer El otro lado Ahí estamos Vale Me da No hay problema Porque Estás en la mierda Socio Ahora Un ataquito No ha muerto tío ¿Por qué no muere? Vale Y terminamos No huyas No huyas amigo Si solamente necesito Acercarme un poco a ti Estás Muerto Vale Ahora Ya no me va costando Tanto matar a dos O sea Esto tiene mejor pinta Has ganado Este último combate Correcto Me dirijo a la salida Y me piro Vale ¿Ahora qué? Lloris ¿Me dejas ya irme? Me ha parecido entender Que te has desenvuelto Muy bien Bravo Master Dominion YouTube Nunca he dudado de ti Por supuesto Antes de que salgas del templo Para explorar Incarnam Hemos de hablar De la búsqueda De los Dofus Baja las escaleras conmigo Que te llevo a la sala Del destino Ok Oh Hemos subido a nivel Maravilloso Vale Un poquito más de puntos de vida ¿Qué es esto? Esto es un huevo Es un huevazo Los seis Dofus primordiales El Dofus esmeralda Huevo de Aerafal El dragón de los vientos El Dofus púrpura Huevo de Ignemical El dragón de las llamas El Dofus turquesa Huevo de Aguabrial El dragón de las aguas El Dofus ocre Huevo de Terracurial El dragón de los bosques El Dofus marfil Huevo de Tardón Dakal El dragón blanco Y el Dofus ébano Huevo de Grugalhoras Salar Joder Esto parece un trabalenguas Vale Acabo de ganar un nuevo hechizo A ver Mis hechizos ¿Qué dices, negro? ¿Por qué me sale eso ahí? A ver Misiones Mapa del mundo Tienda Mis hechizos Aquí estamos Vale Veneno ¿Cuántos puntos tengo yo por aquí? A ver Engaño, ¿qué hace? Alcance 1 a 4 Crítico 5% Daños de 11 a 13, ¿no? Y esto hace de 3 a 4 Durante dos turnos O sea, un máximo de 8 ¿No? Crítico el 15% Así que Esto tiene bastante más probabilidad de crítico Pero en el crítico Se va a 5 o 6, ¿no? Tampoco es Tampoco es una locura Engaño a nivel 2 ¿Qué hace? Daño de 12 a 14 Pues mira Me parece muy 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 adecuado Aumentar Un punto Vale ¿Y ahora qué? Vamos a subir la veneno insidioso, ¿no? Ya que me quedaba otro punto Vale Yo creo que ahí está bien esto ¿Ahora qué? Vamos a hablar con este hombre, ¿no? Aquí hay más cosas, tío O sea, puedes ir Tú, ferviente adepto del gran malvado Prostérnate ante la estatua de Sram El dios sabe quién eres Te espía a cada paso Escondido entre las sombras Invisible, silencioso El dios sabe lo que se esconde En lo más profundo de tu corazón El dios sabe que tú no eres un aventurero cualquiera Eres un héroe Debes cumplir una gran misión Tu leyenda está por construirse En tus mandos está En tus manos está inscribida En la historia del crossmoth Del crossmoth Vale, me encanta Vale And now, what? My friend Ay, aquí hay Quienes deseen cumplir su destino Deben conocer su identidad genuina Debes hacerte tres preguntas ¿Quién eres? ¿Qué quieres? ¿A dónde irás? Hallarás las respuestas en esta sala Buscaré las respuestas Vale, ¿y esto qué es? ¡Oh! El mundo de los doce ¿Y dónde se supone que estamos nosotros? No lo pone, ¿no? Oye, pero es grande esto, ¿no? Mola A ver, no me gusta mucho la navegación, ¿eh? La navegación me... ¿Te echo una mano en un combate? Pues depende de... ¿No quién? Okuto ¿Qué tenemos aquí? ¿Otra alma aventurada Que vaga por Incarnam? Creo que es la primera vez que te veo Debería hacer una vuelta por la aldea Seguro que a Ternauta Le encantaría conocerte ¿Quién es Ternauta? Es un miembro importante Del clan de los Unin La familia más importante de Incarnam Ternauta también es la alcaldesa Y se esfuerza por reunirse Con cualquier visitante Que llegue a la aldea Deberías hacer una visita Seguro que te ayuda a explorar La isla celeste Vale, está por ahí Te lo he enseñado en el diario de misiones Vale, pues ahora buscamos Recompensas Aceptamos y que me lo den Que me lo den en vida ¿Y todo esto qué son? Guns and Roses O sea, entiendo que estos son... Son otros jugadores, ¿no? Hostia, esto lo que mola Es que vamos a poder Coger prácticamente todo lo que nos dé la gana, ¿no? Ah, no, esto es un vendedor Tío Rafeika No sé, su nombre es un poco extraño ¿No? Y Link 6 ¿Esto qué es? Esto sí es un jugador, ¿veis? Me sale por aquí Para hablar y tal Si necesitas un poco de ayuda Para enfrentarte a los monstruos de Incarnan Puedo echarte una mano ¿Te interesa? Me interesa Bien, cuando decías luchar Combatiré a tu lado Retendré mis golpes Y tú harás la mayoría del trabajo Después de todo Tú eres el héroe, ¿no? Y tú eres un NPC O sea que contábamos con ello No hay problema Lucharé contigo un par de veces Y después volveré aquí Tienes muchos talentos Así que seguro que apenas Bla, 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 bla Acepto tu ayuda No te preocupes Master Diminion YouTube Vámonos ¿Dónde vamos? Ah, mira Un fuego fatuo Vamos a darle un poquito De fuerte y flojo, ¿no? Yo no me voy a quedar aquí ¿Por qué no? No te tengo miedo Te toca ¡Ah! ¿Y ahora qué? Vamos a meterle veneno, ¿no? Vale Hasta ahí ¿Y ahora qué? Ya está, tío Qué difícil Este juego me lo paso En dos días Venga Vamos para allá Eh... Nivel 4 Vale, me parece bien Tío, ¿por qué se hacen Los combates aquí? Eso es algo que no Que no he terminado yo De pillar muy bien Venga Vamos a darle un poquito A este No, no, dale, dale Sin miedo Por favor No me cortes Dale un poquito Que te queda Un punto de vida Pues remátalo, tío Venga Uno menos Y vamos a por el otro Que se mueva él Vale, perfecto Ah, esto solamente funciona En línea recta ¿Por qué? ¿Por qué? No puedo... Ah, tío Solamente funciona En línea recta Eso es una putada Vale Hemos dado un poquito ¿Le puedo dar otra vez? No, tío Es que solamente funciona Vale Bueno, pues nada Ni lo vio venir Vale Maravilloso Creo que ya he echado Los dos combates Que tenía que echar con él ¿Eh? Vale Pues venga Vámonos Vamos a investigar Por aquí A ver qué más hay Nicolás Flamecha Hostia Nicolás Flamel Si hay un Un jueguecito Casi seguro De palabras ¿Eh? Vale Esta es la Eternauta Muy bien Qué día tan bonito ¿Verdad? El sol brilla Los píos trinan Los píos Y las jóvenes almas Descubren las tierras Te incarnan Presentarte Te doy la bienvenida Máster de Minion Soy Eternauta La alcaldesa de la aldea Si necesitas cualquier cosa Disponemos de talleres Totalmente equipados Una taberna calurosa Una plaza mercante Una biblioteca Bla, 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 bla Eh... Está bien Dar una vuelta por el pueblo Venga Y tienes una misión Para mí, ¿no? Compañera ¿Qué es eso De Pino Celso? Ah La Fagosa Juventud Encarna No es una región Muy extensa No tendrás que Desgastarte la suela Vete los zapatos Para descubrir sitios pintorescos Pero cuando visites El mundo de los doce Tendrás que cruzar Extensiones muy amplias Si te gusta viajar Y descubrir sitios nuevos Te aconsejo que uses Los zaps Para... Vale Esto es como los portales ¿No? Eh... Camas Son las monedas Se dice ¿Ves este arco de piedra Que tengo al lado? Lo que viene siendo esto Ese aspecto tiene un zap Es un portal Dios mío Mi perra está roncando A un nivel Que me acabo de asustar Por si se estaba ahogando Para desplazarte con los zap De Incarnat Necesitas menos de 20 camas Cuanto más lejos quieras ir Más camas necesitarás Vale Lo único que hace falta Para poder utilizar un portal Hacia un sitio Es haber visitado ya ese lugar Vale Lo típico Vale Esto no tiene... Eh... Vale Vamos a dirigirnos Al prado ese entonces ¿Qué es esto del pirotelso tío? Te lanzo una mirada abrasadora Uh... Madre mía Algunos piensan Que los alquimistas Son muy ricos Tíos Que estaba cantado Que era Nicolás Flamel Han descubierto el secreto De la transmutación Del plomo en oro Que gracia Nuestra riqueza Es ante todo espiritual Cosechamos plantas No camas Ante todo Somos herbolarios Después de recoger Las plantas que necesitamos Preparamos pócimas Con diferentes efectos Pócimas de curación Pócimas de teletransportación Esencia de guardia De mazmorra El disirte La lista es larga Hace falta tener buena memoria Para acordarse De todas las recetas Eh... Vale El alambique es necesario En cualquier destilación Vale Bueno Esto nos van a enseñar Un poquito Cómo funciona Lo de la herboristería Esta, ¿no? Entiendo Aquí está el alambique Vamos a ver si podemos Coger por aquí Cosas A ver qué tenemos aquí Darse una bofetada ¿Por qué? Vale O sea que esto Soy yo Pero aquí Aquí no puedo hacer nada Tío Me sale como que puedo hacer Click Alambique Esto es otro alambique O sea, hay muchos alambiques, ¿no? Pero no puedo hacer nada De todo esto A ver, necesito Ortiga Agua potable Y un ingrediente Y un ingrediente Que falta Que nos hagan ¿Vale? Y por aquí no parece Que vayamos a conseguir Nada, ¿no? Ahí parece que se marcaba algo Parece que se quiere marcar Ahí Pero se marca, tío Pero no deja hacer nada Nada que te den Ya está Nos vamos ¿Puedo recoger algo por aquí? Trigo, ¿no? De momento es lo único Que me dejan Perfecto Venga, apagámonos Vamos a ver un poquito De este sitio Aquí hay fuegos fatuos Que Que están continuamente Por aquí Por lo que entiendo, ¿no? Venga Listo La línea recta No De aquí a aquí Oh, tío Le falta Una puñetera casilla Venga Vamos a poner por aquí Una trampa Ahora sí que creo Que son útiles Las trampas, ¿eh? Porque se tendrán Que empezar a mover ¿Qué? ¿Por qué la esquivan? Eso es algo Que no me gusta O sea, se supone Que ellos no deberían De saber Que yo he colocado Ahí una trampa, ¿no? Vale Y ahí no le puedo dar Claro ¿Por qué? Pues eso Nos lo preguntaremos Eternamente Vale De ahí sí Y de aquí también Venga Perfecto Terminamos el turno A ver No me gusta mucho Lo del combate este Por turnos, ¿eh? Para que nos vamos a engañar Me resulta Demasiado lento, ¿no? Para lo que Podríamos Vamos a dejarlo Vamos a bajar los saludos Un poco de vida Total ¿Qué más me da? A ver ¿Se no lo puedo atacar? ¿Por qué no lo puedo atacar? No me ha dejado atacar a este No sé por qué Venga, terminamos turno Métela ahí fuerte y flojo No me deja atacarle, tío ¿Por qué no me deja atacarle? Pues mira Me pongo al lado Y lo reviento Y ya está Listo Vale, me han dado un poco más De experiencia Verbe un in Esto de que nos acerque, tío Me resulta también un poco extraño Pero bueno No hay nada mejor Que una limonada Bien fresquita Para relajarse Después de un día De un duro día de trabajo Slurp Vale, perfecto Presentarte Te envía a ternauta, ¿verdad? A mi primita le gusta Que los aventureros Se sientan como en casa aquí Y con buen motivo Serían de lástima No hacer buen uso De la mano de obra gratis Claro Es a lo que vengo Soy el heredero De potente Unin El artesano más anciano De la isla celeste Desde que mi padre se jubiló Yo coordino el trabajo Bueno Historia de su vida, ¿no? También tengo el honor De ser el presidente Del comité encargado De otorgar el apreciado título Del hijo de Incarnan ¿Cómo me convierto? ¿Tú también quieres sostentar este título? Para merecerlo hace falta Conocer numerosos oficios Pero también tener alma de explorador Vale Estoy dispuesto a demostrar Bueno, pues Que no se hable más Vamos a empezar por cosa sencilla Vamos a preparar pan de Incarnan Gobido troceado Caldo de carne Madre mía Pues no vamos a tener que hacer aquí Farmeo Me cago en Voy pasando todo esto, tío Porque es mucho leer, ¿no? No sé Que a lo mejor Os estáis torrando Con tanto texto ¡Bú! La jarra de pan de agua Un día El dueño de la taberna de Incarnan Bla, 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 bla Os lo dejo ahí Si queréis Lo paráis Y os lo leéis Ya está Pero es que No me apetece nada Leer todo eso ¿Y esto qué es? Aceptar la oferta ¿Por qué no? Lo he aceptado, ¿no? La oferta de trabajo esa And now what? Nos vamos de aquí, ¿no? Oli Brock Ofrecer artículos de calidad A un precio justo Ese es el secreto De un comerciante honrado ¿Vale? Vamos a presentarnos A un futuro cliente Tarde o temprano Los aventureros Acaban por recurrir A los servicios Bla, 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 bla ¿Cómo consigo ciertos materiales? Bien, pues Y a recolectarlos Tú mismo Bien, pues hasta luego Ya me encargo yo El resto Tío, es que hablo con ellos Pero estoy como a 500 metros ¿Sabéis? Se me hace súper extraño eso Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Aquí hay algo que pueda clicar Vendedor de recursos Que me da un poco igual ¿Esto qué es? Aparece como que es un objeto Pero no me deja luego después Clicar en él En realidad ¡Oh! Ortiga Eso me viene bien Para hacer las pociones Vale Ya hemos cogido Ortigas Y ya está, ¿no? Por aquí no tenemos nada más Pues venga, vámonos No sé qué es lo que decía ahí De lo del servidor Y tal Que como que se ha parado ¡Cotorra! Hola, Master Dominion Bueno, ¿cómo va la vida de héroe? Háblame de ti Total Aunque pertenezca Bla, 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 bla A cerrar el diálogo Hasta luego ¿Y esto qué? Ni de coña, ¿sabes? O sea, ahí os lo dejo Os lo leéis vosotros ¡Me mola! O sea, me mola mucho Pero para, para, para Estar jugando por mi cuenta No para, no para grabar un vídeo Como me ponga a leer todo eso, tío Me sale aquí un vídeo de una hora Si no hemos hecho nada Y llevo 40 minutos Hada, risitas Hola, la diosa Aniripsa Me ha concedido el poder De ayudar a las jóvenes almas Vale, ¿y qué pasa cuando eres Un aventurero? Cuando tengas suficiente experiencia Tendrás otra forma de repartir Vale, esto es un poco El árbol de habilidades No hay problema Vale, por aquí tengo Tengo algo que coger ¡Uy! Mira qué cosilla Me acerco Corre a esconderse Alejarte Oh, qué cosilla Alejarte No me puedo acercar a él Es un pollo Es como una especie de mini pollo ahí Pollo, pollo Vale Ortiga Vamos a coger un poquito de ortiga Y... Por arriba me puedo ir también Sí, me puedo ir O sea, se supone que me puedo ir por arriba Por abajo Vale, yo ahora mismo estoy avanzando todo hacia la derecha ¿Por qué? Porque sí Te encanta vivir peligrosamente Colecciona ídolos Trastocarán tus costumbres Y te permitirán gozar del favor de los dioses Vale Uf, te más información, tío No me apetece Gracias Ya, ya, ya Luego sí, eso, eh Tú no te lo tomes a mal Es que voy rápido Es que tengo ganas de ver mundo ¿Qué tenemos aquí? ¡Hombre! Una misión Me encanta el aire revitalizante de Karnan Aquí se pueden respirar a pleno pulmón Ese es el problema de ciudades como Astrup Puedes conocer a mucha gente simpática Pero más te vale no ser de olfato sensible ¿Me puedes hablar de Astrup? Es una gran ciudad del mundo de los doce Llevo varios años viviendo allí Y es imposible aburrirse Porque estás en Incarnam He venido a renovar mis reservas con lana celeste Es mucho más suave y blanca Que la espesa melena de los hálatos de Amagna Incarnam es un lugar maravilloso El aire es tan puro Que se ve a kilocámetros de distancia Si te fijas bien Hasta se puede vislumbrar Lo que pasa en otros mundos Desde aquí tengo el libre sed De ver hasta Zurcalia ¿Qué es Zurcalia? La dimensión del dios Zurcara Hombre Es un lugar propicio para la meditación En la búsqueda de nuestro y verdadero ser Venga, vale Sí, aceptar con entusiasmo Venga, hasta luego Sígueme Vamos allá Fantasmilla Entrar a la luz La maldita parda ¿Dónde me he metido, tío? ¡Qué asco! Está lleno de Zurcapulgas Que será esta mierda aquí Odio a esos bichejos Antes poblaban la landa peluda Alguien ha debido desplazarlas Pues a mí me parecen monas, tío La verdad que es una pulga ahí Espera que te ataquen para picarte Hasta chuparte la sangre Hazme el favor de deshacerte De los bichejos Mientras instalo mi catalejo Vale Pues venga Vamos a atrapar Zurcapulgas Atacar Me parece bien Quedarme en este sitio Vamos a darle un poco Vamos a darle un segundo viaje Vale, en el primero es como que no le he hecho nada, ¿verdad? Vale Ahí estamos Terminamos turno Vale, me ha chupado ahí un poquito Lo que viene siendo el pene Pero aparte de eso Muy bien, ¿no? Vale Perfecto Ha sacado ahí su Su hociquito Para atarme un pequeño lametón Vale, esto es un grupo de dos, entiendo, ¿no? Ataquemos Madre mía Pues no me aparecen puntos aquí Venga, listo, anda Me tengo que acercar Vale Desde aquí no puedo hacer nada, ¿eh? Vamos a poner por aquí alguna trampita por si acaso Pero es que luego después las esquivan Entonces tampoco veo Veo mucho del sentido Míralo Me ha hecho una succión A ver Vente para acá Yo qué sé Es que tampoco se puede mover mucho el personaje, ¿eh? No te creas tú que... Nada Me como otro turno Que me van a dar Ya me ha succionado Y ahora viene el otro Y también me succiona Desde parla, ¿sabes? Bien Vamos a vengarnos al menos de uno de estos Vale Una menos Y vamos a por la segunda ¿Te parece que cuando acabe el combate Recuperamos vida automáticamente? Ah, te la comiste Un maquinote Ahí estamos Nivel 4 Próximo hechizo al nivel 6 Vale Cara dura Vale Me parece bien Muy apropiado De hecho Vamos para arriba Madre mía Mi perra Cómo ronca, tío Es exagerado ¿Qué es esto, tío? Arkame A ver, esto es otro jugador Vale, 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 vale Vale ¿Y ahora qué? ¿Podemos atacar? ¿Podemos, no? Ahí están las urcapulgas Esta No vamos a venir aquí Listo Ven Vamos a mover una casilla para acá Ahí estamos Y ahí estamos Amigo 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 Por mucho que me succiones En el siguiente turno Estás muerto Es más Me voy a dedicar a esto Para ir dándole ya Perfecto Una menos Y nos queda esa Pues mira Me ha dado más golpes De lo que yo esperaba A palmar, chaval Listo Pues ya está Hemos acabado con todo Vamos a Venirnos Para acá No sé Es un movimiento Un poco raro El de este ¿Has terminado de instalar El telescopio? No Esto de aquí Es un pene luminoso Echa un vistazo Echa un vistazo Vas a ser testigo En el espectáculo Que pocos mortales Han contemplado La sedosa llanura De la landa peluda Acércate a la lente Vale Vamos acercándonos a la lente Echar un vistazo Vale ¿Y qué? ¿Qué con esto? Cerrar Es maravilloso Sí Las estatuas que han visto Representan las armas De Zurcarax del pasado Ya sea un rufián De Brackmar O un canalla de Bonta Ya tiene una vida Corta pero intensa O larga y tranquila Un Zurcarax Siempre acaba teniendo Su lugar aquí Voy a instalar el catalejo En otro lugar Vamos Vale Pues llegamos a Kerouin Echar un vistazo Vale Estos son criaturas Entiendo ¿No? Del sitio Yo que sé Es que tampoco sé muy bien Que es lo que me quieres enseñar Tío Bueno los pelos de punta Que sí Parece la guarida De una espantosa criatura Pegajosa Apetito voraz Zurcalia tiene algunos lugares Que dan un poco de miedo Pero cuando se es un héroe Como tú Se está acostumbrado A correr peligros Voy a enseñarte ahora Algo un poco más reconfortante Por aquí Joder tío Eres muy pesado Con tu catalejo Venga Vamos a mirar ¿Y esto qué es? Es una cara ¿No? Es una cara Vale ¿Y qué con esto? Estoy seguro de que Este hermoso rostro dorado Te recuerda a alguien ¿Lo has adivinado? Es mi viva imagen A lo mejor ¿No? Y no tiene nada de raro Porque esta es la entrada De mi templo Lo que oyes Tengo derecho a mi propio santuario Vuelvo a decir Que tengo los favores Del dios Zurcarac Alabar la belleza Vale bien Para que me voy a poner rojo Podrás volver aquí más tarde Y explorar Zurcalia a fondo Vale pues Venga Volver a encarnar Maravilloso Me han dado un nivel más Así que Ni tan mal Bueno pues Yo creo que lo voy a dejar por aquí Ya hemos hecho un Un pequeño Primeras impresiones Bastante amplio He visto un montonazo de cosas Por aquí tenemos Un montonazo de puntos Por asignar A ver Vamos a meterle Cinco puntos aquí Vamos a meterle Cinco puntitos También aquí No bueno Fuerza yo realmente Tampoco necesito tanta ¿No? Lo que me vendría bien Más que eso Es inteligencia ¿No? Creo yo Venga Vamos a meterle esto Otros cinco Y Sabiduría Otros cinco Aumenta Los puntos de ataque Los puntos de magia La esquiva Y la esquiva De magia Vale me queda Un puntito ¿No? Pues venga Meterle uno más ahí A vitalidad Hechizos Tenemos dos puntitos más Uno por cada Por cada nivel Pues venga Vamos a meter esto A nivel tres Vamos a meter esto Ah Me deja subir ese Bueno pues Yo que sé Esto lo puedes aumentar A nivel cuatro ¿No? ¿Verdad? ¿Y la trampa? ¿La puedes subir? Ah no Que es que ya no tengo más puntos Vale pues ya está Pues así te quedas Bueno Pues lo dejo Lo dejo por aquí Ya sabéis chicos Si os ha molado el tema Pues Dejar ahí vuestros me gusta Etcétera Etcétera Y bueno Pues a lo mejor Continuamos con ello Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Chao chao